Este logro ha sido realmente lo que se logró con el masculino, porque si no hubiese tenido el resultado en el masculino, creo que es el reconocimiento, no sé si se le se daba. En el fútbol femenino llevamos más de 30 años y estamos esperando de que la puerta también se abra porque la mujer ha peleado mucho por este logro. Hoy se reconociera por haber ascendido a primera división, me siento orgullosa porque realmente creo que soy una de las primeras a nivel mundial, pero bueno, para que todos sepan que nosotros todos los días peleamos por el femenino y bueno, si tenemos la posibilidad de estar dirigiendo el fútbol masculino, bienvenido sea. Pero sí creo que con esto nos sentimos representadas, representantes diría de todas las mujeres de que llegamos a tener propósitos en la vida y sabemos que más allá de las igualdades que hay hoy en la vida o los problemas que estamos pasando como mujeres, queremos decirles a todas y a todos, que acá estamos en representación de todos, para que vean que la mujer puede tener también su ideal y su camino en la vida, no solamente en el fútbol, sino que ser ama de casa o ser mujer en su hogar, yo creo que tiene mucho para mostrar a la sociedad de que no apuntas modemos y hoy estamos en eso, en una sociedad que lamentablemente cada vez está peor y bueno, estamos de pies y no vamos a bajar los brazos por nada ni por nada.